Hola, hoy te traigo una tremenda reseña de Bomba Legend Night. La polémica de este perfume son muchos, pero debo decir que la fragancia te va a transportar a cosas bastante intensas, bastante buenas, donde encontramos una madera que se viene a congeniar con toques verdes de cardamomo, frescos, pero siempre teniendo una burbuja lo que son notas maduras. El perfume ancla muchísimo esas sensaciones cálidas de una fragancia teniendo también cierto toque de menta que está a profundidad, que no se siente tan intenso, está muy muy a profundidad, diría un 6 de profundidad y es interesante porque la propuesta de Bomba Legend Night es muy buena, pero muy muy buena. Huele genial cuando abre el perfume, lo atomizas, sale muy bien, el atomizador es muy bueno. Vas a sentir que te puede ir recordando a una fragancia de Armani Coat Profumo. Lógicamente, siento que discrepo en el sentido de que la fragancia tiene... muchos dicen que tiene más calidad, otros dicen que tienen menos calidad. Yo sí discrepo con que tiene más calidad que Profumo. Lo de Junai tiene un poco menos de calidad, pero es más económica, por lo tanto, se ancla mejor como al marketing para que las personas lo adquieran. Me gusta la intensidad del perfume desde la salida. Siento que ahí sí podría llegar a ser pesado, pero eso solo llega a durar unos 15 minutos, porque abre con bastante almizcle, siempre con ese toque de cardamomo, siempre con ese toque cálido y ese toque como de manzana verde, pero luego se va disipando y lastimosamente se va quedando como una burbuja en tu piel y cuesta que vaya desarrollando el perfume, que vaya lanzándose, que vaya saliendo. Es como tímida en eso. Pero he notado de que en climas, pues debo decir que son favorables para este perfume. Podría ir entre unos 19 a unos 23 grados Celsius. Ahí he notado, he hecho las pruebas, que el perfume tiende a desarrollarse mejor, a sentirse más con una profundidad intensa. Si yo tendría que escoger esta fragancia, la escogería por tres motivos. Y el primero sería por la nota de cardamomo, que se expresa bastante bien en el perfume, mezclándose también con esa manzana, que sería por ese toque de manzana, que también la adquiriría. El número dos sería una opción más económica conforme a profumo, que sabemos que el profumo no dura tanto, pero el precio es mucho más alto. Que si se llega a asimilar, sí, pero en calidad, este es menor. Y en tres, ¿de por qué elegiría esta fragancia? Siento que es sexy, siento que es cálida, siento que derrocha como opulencia, pero sin gastar tanto. Aunque el perfume llegue a durar poco. Longevidad, cuatro o cinco horas con una estela moderada. Recomendado para personas desde los 18 años en adelante. Hasta muchas personas sé que podría ser un perfume firma para ellos. ¿Vale la pena? Considero que sí. Si quieres algo, pues que sea similar a profumo, pero teniendo en cuenta de que la longevidad está un poco degradada y se sabe completamente. Man Blanc, Legend Night. Amigos, cualquier consulta de esta bellísima fragancia, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente le responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.